Este domingo vive las elecciones de Castilla y León en Lowepod. A partir de las 8, únete a nuestro directo en Spreaker o Twitter para conocer los resultados y escuchar el mejor análisis. Lowepod, ¿nos oyes? En Lowepod, especial elecciones Castilla y León. Castilla y León en juego. Bienvenidos a estas entrevistas de Lowepod de cara a las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Soy Germán Granado y hoy, continuando con estas entrevistas que estamos haciendo a representantes de distintos partidos, hoy tenemos con nosotros a Domingo Hernández, que es el candidato del partido castellano Tierra Comunera a las elecciones de las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tal estás, Domingo? Hola, estupendamente. Buenos días. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Yo creo que este partido, yo creo que para el gran público que nos esté escuchando hoy, será algo nuevo, incluso Tierra Comunera le sonará haberlo estudiado en historia a los comuneros. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿de dónde surge el partido castellano Tierra Comunera? Bueno, nosotros somos un partido que tiene más de 35 años de trayectoria. Se formó en 1988. Sí que es verdad que hemos variado en ocasiones el nombre. Nace como Tierra Comunera. Luego pasó a denominarse partido castellano. Y ahora, bueno, hemos vuelto a recuperar nuestros orígenes, nuestro nombre de partido castellano hundiéndole lo de Tierra Comunera, ¿no? Que yo creo que es el nombre que nunca debimos de abandonar. Pero, bueno, hubo compañeros que ya no están en el partido, que pensaron en su momento que, bueno, que había que dar un giro al partido. Y, bueno, eso es correcta cosa que cambiar el nombre. Algo que muchos creemos que fue un error. Y, bueno, pues ahora ya yo creo que para los restos nos vamos a denominar partido castellano Tierra Comunera. Y es lo que te comentaba, un partido que nació en 1988, que trabajamos en las comunidades castellanas. Nosotros pensamos que Castilla está desmembrada en cinco comunidades autónomas. En Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha. Abogamos por lo que nos gustaría, es la unión de estas cinco comunidades para tener más peso en el panorama nacional y europeo. Pero, bueno, de momento lo que abogamos, somos también realistas, es por la colaboración entre estas comunidades castellanas, ¿no? Porque pensamos que hay muchos nexos de unión, comarcas nacionales, obviamente la lengua, la forma de ser, las raíces familiares también en muchas ocasiones. Y, bueno, así, en líneas resumidas, eso es lo que el partido castellano, Tierra Comunera, hemos tenido más de mil concejales a lo largo de este tiempo, estos treinta y tantos años, y, bueno, el sello quizá de calidad sea que no hemos tenido ni un solo caso de corrupción en nuestras filas, en ayuntamientos pequeñitos o en ayuntamientos importantes como el de Burgos o Aranda de Duero. Pues, la verdad que a tener en cuenta, el que en treinta y cinco años de historia no tener ni un solo caso de corrupción, pues es llamativo porque parece que el sacar rédito de la política es algo intrínseco de la profesión, y, bueno, ustedes demuestran que no, que se puede estar aquí simplemente por compromiso social y por compromiso, pues en vuestro caso, por Castilla en general. A grandes rasgos, ¿qué propone vuestro partido de cara a estas elecciones y por qué no en general? O sea, aunque ya me lo ha dicho un poco, el tema de unir a la nación histórica, digamos, de Castilla, pero a grandes rasgos, ¿qué propone? Bueno, nosotros al final somos un partido que lo que queremos es que la calidad de la vida de la gente mejore, ¿no? Que no tenemos, como tú comentabas, ¿no? Nosotros estamos en política porque nos gusta ayudar a la gente, tenemos una ideología que es la que nos arrastra a seguir luchando por nuestras ideas y, en este caso, en Castilla y León lo que buscamos es que la comunidad sea vertebre. Somos el único partido regionalista que se presenta en las nueve provincias de la comunidad autónoma. Nos enfrentamos, por un lado, a los provincialismos, esos partidos pequeños que han surgido, que, bueno, obviamente son respetables, pero que se creen que van a solucionar los problemas desde su pueblo, desde su provincia, y hay otros que ya nos han demostrado durante años los partidos estatales, los partidos centralistas, que han empobrecido esta comunidad autónoma, ¿no? Nosotros somos la línea intermedia y estamos convencidos de que las comunidades que en nuestro país sacan a relucir sus problemas, los que están en la agenda política a diario, los que están en los medios de comunicación, no son aquellas comunidades que tienen ni grandes partidos nacionales ni partidos localistas, son los que tienen partidos regionalistas, son nacionalistas fuertes. Galicia, País Vasco, Cataluña, ¿no? O sea que, bueno, nuestra fuerza reside en eso, ¿no? Que somos el único partido en estas elecciones en Castilla y León que cree en Castilla y León. Como dice nuestro lema de campaña, estamos llenos de orgullo por esta tierra, por la gente que vive aquí, que puede hacer grandes cosas, y no otros partidos que unos están todo el día llorando y otros lo único que quieren son los votos de los habitantes de Castilla y León para hacer sus políticas a nivel nacional, que siempre somos tan espallonlistas en Castilla y León que es tanto el beneficio del interés común que acabamos siendo solidarios con el rico y nunca es por el interés propio de la gente que habita en Castilla y León. Y yo le quería preguntar, dentro de una pregunta que estamos haciendo habitualmente, sobre todo a estos partidos que tú has dicho, que representan a provincias de la España vaciada, aunque luego hablaremos un poquito más de ellos, ¿cuál cree que son los principales problemas o las principales medidas que necesita Castilla y León para conseguir peso a nivel nacional y para que progrese en general la comunidad autónoma? Lo que comentábamos antes, hace falta un partido regionalista fuerte, alguien que ponga sobre la mesa los problemas de Castilla y León. En las últimas semanas hemos visto lo que están llamando turismo electoral, que vienen líderes de los diferentes partidos a hacerse la foto, muchos en macrorranjas o en granjas que no han pisado en la vida, otros en recintos aplaudidos por los seguidores de cada partido, pero realmente no están hablando de... Bueno, hablan de la despoblación, pero como algo genérico, por cada queda bien. Nosotros en nuestro partido llevamos hablando de despoblación, igual no desde el primer día de la fundación, pero desde el segundo día de la fundación del partido, sí. Desde 1980 hasta ahora Castilla y León ha perdido 250.000 habitantes y eso ni los partidos estatales no han hecho nada por evitarlo, fundamentalmente Partido Popular y Partido Socialista, que son los que han tenido responsabilidad en el gobierno central, pero luego tampoco en el gobierno autonómico. El PP lleva gobernado 35 años, lo único que sí que ha hecho cosas por la despoblación, acrecentarla, seguir despojando a Castilla y León de lo más preciado que es su gente, haciendo que los jóvenes no puedan encontrar trabajo, que tengan que ir a otras comunidades autónomas a labrarse un porvenir y bueno, eso lo tenemos que atajar. Nadie nos va a ver, ya lo han demostrado, no nos van a venir a sacarnos las castellas del fuego los partidos de ámbito nacional. Tenemos que tener un partido fuerte que ponga los problemas de Castilla y León sobre la mesa y nosotros queremos ser solidarios entre las provincias de Castilla y León, obviamente solidarios con otros pueblos de España, pero estamos siendo solidarios con los ricos. Castilla y León, por ejemplo, produce el doble de la energía eléctrica de la que consume y estamos subvencionando, patrocinando el desarrollo y otros comunidades autónomas como País Vasco o Cataluña y, sin embargo, en nuestra tierra pagamos la luz igual de cara que en el resto de España. Por eso, por ejemplo, abogamos desde nuestra formación por la creación de una empresa pública de energía que haga que la energía en Castilla y León sea más barata, ya que la producimos sacar algún beneficio y que la gente que quiera poner aquí una empresa o que ya la tenga se beneficie de esa energía más barata. O sea que, bueno, que sí, que queremos ser solidarios, que creemos en el conjunto de España, en esa España de los pueblos, pero no podemos eso, ser como hasta ahora. Bueno, pues eso, damos energía, damos nuestros mejores cerebros, nuestra gente más joven a otras comunidades autónomas para que se desarrollen. Entre nosotros seguimos perdiendo peso demográfico, peso político, peso económico y se acaba convirtiendo en un geriátrico al aire libre Castilla y León. Hablando de vuestro partido, consulté que en las últimas elecciones a las Cortes os presentasteis en una candidatura conjunta con Izquierda Unida, que aunque logró más de 30.000 votos, más votos que algunos de los partidos que sí que entraron a las Cortes, vosotros os quedasteis fuera. ¿Por qué de cara a estas elecciones no habéis roto relaciones con Izquierda Unida o han sido ellos los que han roto relaciones con vosotros? Esto... Buena pregunta. No nos han llamado. Yo creo que ellos tenían muy claro en estas elecciones que tenían que ir con Podemos. Nos hubiese gustado una llamada por lo menos de cortesía para explicarnos su proyecto o que pudiésemos haber entrado en otro tipo de movimientos o coaliciones. Pero vamos, Izquierda Unida en las pasadas elecciones sí que tenía una clara idea de lo que era Castilla y León, de eso, al compartir papleta con los castellanistas, una idea clara de comunidad autónoma, pero bueno, ahora parece que se han dejado seducir por los cantos de sirena que llegan desde la sede central del partido en Madrid, que hay que juntar el voto de Podemos con Izquierda Unida y bueno, pues ahí estamos. No nos llamaron, nos hubiese gustado por lo menos hablar con ellos, sentarnos a debatir, pero bueno, hemos separado nuestros caminos, nos parece una pena porque la gente de Izquierda Unida siempre hemos pensado que era gente de base, de militancia, pero bueno, se han dejado embaucar con Podemos, una formación que la vemos muy urbanita, una formación que está más pendiente de colocar a sus peones en diferentes lugares para que puedan vivir de la política que de hacer política por la gente, de hecho el candidato por la provincia de Burgos es un señor que vive en Palencia y en las últimas elecciones nacionales ocurrió lo mismo, trajeron a la ciudad de Burgos un candidato, una candidata en este caso que vivía en Zamora o ya en tiempos anteriores el diputado de Podemos por Burgos era Miguel Vila, un señor que vivía y ha desarrollado su vida profesional y es de Madrid, o sea que bueno, ese tipo de políticas no nos gusta, no nos gusta acercar la política a la ciudadanía y nos parece muy feo que bueno, que presenten a candidatos de una provincia a otra porque bueno, aquí es donde pueden sacar rédito político y no confíen en la propia gente de base del partido en cada provincia, o sea que bueno, cada uno hace política como quiere o como puede pero bueno, pues así nos hemos quedado en estas. De cara a estas elecciones, ¿qué expectativas tenéis? Nosotros ya tuvimos representación en las Cortes Autonómicas en 1999 a 2003 en esa legislatura y nuestro objetivo es volver a entrar en las Cortes. Sabemos que es complicado porque bueno, los medios de comunicación se fijan solo en los grandes partidos, el Estado solo subvenciona a los grandes partidos que pueden obtener representación, el resto tenemos que sacar recursos donde podemos para sacar la cabecilla, por ejemplo, la anécdota, el consejero de presidencia de la Junta hace unos días decía que los enfermos de COVID llegasen el voto desde casa, nosotros hemos dicho a la Junta Electoral que había que suspender el mailing, los pequeños partidos no podemos permitirnos gastarnos cientos de miles de euros en envíos domiciliarios de papeletas ni de propaganda, eso solo pueden hacer los grandes, con lo cual, pues bueno, incluso desde la Junta se está diciendo vota usted a los cuatro o cinco partidos que ya están establecidos y les va a llegar a casa la propaganda electoral, los partidos pequeños no podemos optar a eso y bueno, pues otra de las formas de discriminarnos y de salir en inferioridad de condiciones al circo electoral. Y en caso de aspirar a lograr algún escaño en las Cortes, ¿en qué provincias creen que podrían llegar a tener más probabilidades? Pues bueno, fundamentalmente Burgos siempre ha sido una provincia en que hay mucho castellanista y hay un germen importante de votantes de nuestro partido político y también Valladolid, que bueno, es el centro de Castilla y León y bueno, yo creo que ahí también están viendo ya como los grandes partidos pues colocan sus peones, por ejemplo, Podemos, volvemos a ellos, el candidato que presentan es un convencido leonesista, lo que pasa que bueno, como en León igual en las últimas elecciones casi no sale y va a dejar de comer y de vivir de la política, pues bueno, tiene más posibilidades en Valladolid, se mueve allí. ahí pensamos también que podemos rascar votos cuando la gente se da cuenta de que hay muchos que en vez de pensar en el bien común piensan más en el bien particular y en el de sus partidos políticos. Bueno, la siguiente pregunta, aunque antes ya me he hablado de ello, pero quiero profundizar un poquillo en esto, es sobre la plataforma de la España vaciada de la cual nosotros ya hemos entrevistado a representantes por la provincia de Soria, por la provincia de Ávila y de Burgos y le quería preguntar qué opina de esta plataforma desde que la irrupción, o sea, yo creo que esto surge desde la irrupción de Teruel, existe tanto en el Congreso como en el Senado y luego por Ávila en las Cortes de Castilla en las últimas elecciones, ¿qué opina? ¿Cree que de verdad se está cumpliendo una función útil y que hay buenas intenciones detrás? ¿O crees que realmente es un alargamiento, digamos, de lo que has definido usted como partidos estatales y luego se acoge en parte su partido estas reivindicaciones de luchar por esta España vacía? Sí, bueno, por partes, que me has preguntado muchas cosas. En la línea programática, pues bueno, estamos viendo en diferentes provincias que están fusilando literalmente las ideas de nuestra formación. Nosotros entendemos que compartimos preocupaciones, lógicamente les damos la bienvenida al ruido político pero bueno, que nos gustaría que tuviesen ideas novedosas porque bueno, para copiarlas del partido Castillo-Tierra Comunera pues no hace falta que se presenten a las elecciones, podrían haber venido con nosotros tranquilamente, hubiésemos hecho hueco en las candidaturas, hubiésemos llegado a acuerdos para presentarnos a las nueve provincias, algo que por ejemplo estos partidos no lo han conseguido, hay provincias que no van a presentar listas, o sea, que solo lo hacen me parece que en cinco de las nueve provincias de Castilla y León. Eso por una parte, ¿no? Luego sí que es verdad que claro, lógicamente compartimos la preocupación por la despoblación, obviamente, pero yo creo que mientras sí que compartimos el diagnóstico, no compartimos el tratamiento. Ellos, por mucho que insistan, no tienen ningún tipo de estructura autonómica y casi que mejor que no la tengan porque se han colado mucha gente, hay gente de muy buena fe, gente muy trabajadora en las listas, pero bueno, tenemos por ejemplo la lista de la España vaciada por Valladolid, incluye a, creo que son 14 miembros de la candidatura, han pertenecido a Ciudadanos y se han presentado por ellos en diferentes provincias, ¿no? Pues bueno, pasamos de Ciudadanos a la España vaciada y mañana pueden estar en Vox o yo que sé, donde, ¿no? y en Burgos también la lista la conforman tres personas que han estado presentes en el Ayuntamiento de Burgos con diferentes formaciones, un PID, Ciudadanos, o sea que bueno, que no es tanto en otras provincias y que hay más gente del movimiento asociativo, pero bueno, hay, en otras se ha colado o se ha colado o han buscado precisamente el que haya personas de, que ya tienen una amplia y dilatada carrera política, ¿no? Pues bueno, para eso yo creo que no hacía falta tanto, tanto viaje y luego lo que comentábamos el diagnóstico es eso, la desplazación es un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Ellos piensan que cada provincia pidiendo por su provincia va a conseguir algo, nosotros pensamos que hace falta lo que decía antes, mucha solidaridad interprovincial y bueno, que a la hora de repartir presupuestos no sé qué tipo de unión va a haber o si van a ser sensibles respecto los de Valencia respecto a los de Valladolid o los de Soria respecto a las necesidades que puedan tener en Zamora donde no hay candidatura de la España vaciada, ¿no? Ahí tenemos muchas dudas y por eso creemos, obviamente, yo no puedo decir otra cosa, que la fuerza necesaria en Castellón es el partido castellano-tierra comunera-recorte-estero, que somos los que tenemos idea de comunidad y no vamos a estar tirando más por una provincia que por otra o que luego haya disensiones y lo que me preocupa muchísimo es que además han dicho en ocasiones que ellos no tienen ideología, eso tiene mucho peligro no tener ideología, yo creo que si estamos en política hay que tener ideología y que no es lo mismo pactar con el PP de Mañueco, que ya lo han dicho que también, que si hay que pactar con el PP y con Mañueco se pacta porque bueno, si hay inversiones para nuestra provincia hacemos la vista gorda y ellos dicen les apretaremos, hombre, yo creo que tendrían que dejar clarísimo que ellos no pueden apoyar a un partido que llevan empobreciendo esta tierra en los últimos 30 años pero vamos, parece que sí que lo van a hacer en caso de que el PP necesite sus apoyos, los votos de la España venciada según ellos han comentado pues a un alto coste habrá que ver luego lo que queda de alto coste pueden apoyar al grupo que lleva empobreciendo esta tierra en los últimos años y luego formaciones de otro tipo ya han demostrado que tampoco sacan de nadie de pobre la UPL la Unión de Polo Euronés lleva años con procuradores a las Cortes de Castilla y León lleva años con poder local en su provincia y León sigue perdiendo población o sea que bueno que los grupos localistas al final no consiguen nada son tristes están todo el día llorando de que mal nos tratan pero luego tampoco tienen ideas para revertir estos procesos de despoblación y el caso de Por Ávila Por Ávila es una escisión del Partido Popular o sea que bueno que al final pues la cabra tirará el monte y no es un partido de la España vaciada es un partido que unos cuantos líderes populares de Ávila se enfadaron y crearon su partido y de momento han tenido cierto resultado electoral pero bueno que tampoco le vemos mayor recorrido Vale y ya para terminar le voy a conceder pues algo así como un minuto de oro le planteo esta pregunta y usted se extiende lo que quiera ¿por qué en las siguientes elecciones cualquier ciudadano de Castilla y León con su derecho a voto debe elegir la papeleta de Partido Castellano Tierra Comunera? Pues porque somos la alternativa porque estamos como decíamos antes llenos de orgullo por esta tierra porque tenemos medidas que creemos pueden funcionar no vamos a tener tampoco la varita mágica el proceso de expolación de Castilla y León en los últimos 40 años ha sido atroz y va a ser muy complicado el darle la vuelta pero bueno nosotros creemos que tenemos ideas que se pueden poner en marcha para poco a poco ir revertiendo esta problemática la principal problemática que tiene nuestra tierra la gente si se va es porque no tiene empleo pues hay que crear las condiciones para que en principio con el dinero público se cree empleo y luego las condiciones para que la empresa privada también lo pueda lo pueda crear somos los de la ilusión esta tierra que ha dado una lengua que hablan pues millones millones de personas que es la segunda lengua más estudiada pues bueno que descubrió un nuevo mundo pues tiene un potencial tremendo y tenemos que ser conscientes de estar orgullosos de nuestra tierra de todo lo que tenemos de ese patrimonio cultural etnográfico gastronómico enológico tenemos muchos potenciales que hay que explotar y sobre todo el recordar que hay unos partidos que el otro día estaba en un debate con los grandes de siempre con PP con PSOE con las Podemos y bueno parecía que ellos nunca habían hecho nada en contra de esta tierra pues bueno llevan gobernando en Castilla y León y en España porque tampoco los gobiernos centrales nos han ayudado demasiado desde que recordamos o sea que en Castilla y León el PP lleva 35 años el Partido Socialista con el PP se van alternando el gobierno de España en estos últimos años y ninguno ha hecho nada por esta tierra mira solo quieren los votos de la gente de Castilla y León parece que hasta les apetece una Castilla y León despoblada para poder poner macrogranjas poder poner parques eólicos gigantes para poder poner empresas que nadie quiere en otro sitio porque contaminan mucho esa es la sensación que da porque realmente no llegan presupuestos ni se hacen ni se hacen políticas ni a nivel autónomo ni a nivel estatal a favor de nuestra comunidad autónoma por eso ellos son el problema no son la solución la alternativa es votar al partido castellano tierra comunera recortes cero pues muchísimas gracias por pasarse por los micrófonos de Lowpod recordad que podéis seguir toda la actualidad de las elecciones de Castilla y León con nosotros y nada muchísimas gracias domingo una vez más por pasarte por aquí a vosotros por la invitación un saludo adiós de la invitación de la invitación de la invitación